hola cómo están espero que estén súper emocionados de aprender hoy cómo vamos a comprar tierras realmente en un en un metaverso estamos hoy vamos a hablar específicamente del metaverso de obr y como en el metaverso de obr pues podemos comprar podemos comprar tierras entremos en entremos en materia por supuesto ya con esto entonces qué es el metaverso de obr el metaverso de obr precisamente ustedes pueden entrar a él obr punto ahí es uno de los múltiples metaversos que existen en este momento porque se caracteriza el metaverso de obr es que a mí también les muestro el metaverso de obr se caracteriza principalmente porque ha dividido el planeta tierra como esta es una de las tipos de metaversos que hay es decir mezclan la realidad con la vamos a decir con la tecnología para tener los dos universos conviviendo de manera simultánea quiere decir qué quiere decir esto que el equivalente de tierra de tu casa de tu oficina del centro comercial que más te gusta visitar de tu universidad tu colegio lo vas a encontrar en este metaverso ya lo vamos a ver cómo está y cómo hicieron dividieron todo el planeta tierra entonces pues aquí va ahorita vamos a ver un mapa exactamente en 1.6 trillones de rombos es decir de espacios físicos que vamos a poder comprar dentro del metaverso en qué se especializa este metaverso es específicamente el obr obr es un metaverso que se especializa en las siguientes áreas se especializa en turismo se especializa en educación y se especializa en eventos cuál es la intencionalidad de dividir el planeta tierra en 1.6 trillones de espacios ustedes dirán bueno importante que imagínense ustedes salen de su casa y tienen la oportunidad de jugar con alguien frente a su casa pero esa persona está en el otro lado del mundo o está en otra ciudad o está en otro país no necesariamente tiene que estar en china no por supuesto entonces esa es el esquema aquí le interesa comparte renos pues hombre a todos los que nos interesa interactuar en la vida diaria física con la mezcla de lo virtual entremos entonces entremos de una vez en materia es que van a ser ustedes van a ir a la página obr punto ahí que también se las dejo acá abajo en el enlace de este vídeo van a entrar ustedes a esta interfase aquí entonces van a ver unos vídeos de presentación los pueden recorrer fácilmente y vamos a ir directo al interés de hoy y vamos a comprar tierras en el mundo de obr sencillamente hacemos clic acá arriba a la derecha donde dice bike over land y nos va a cargar de una vez la interfaz de compra de terrenos entonces en esta interfaz de compra de terrenos que estamos viendo entonces nos dice en este momento se han cerrado 746 mil 72 operaciones de subasta de terrenos en la forma de nft super importante que lo tengan presente cada terreno que ustedes compran en este metaverso es un n ft es un nombre fondo que es decir no admite copia no admite duplicidad es suyo por siempre mientras usted permanezca y mantenga ese ese hash de código que le asigna a su n ft es decir es como si fuera su escritura de la propiedad que usted está comprando en este metaverso cómo se compran se compran bajo la figura de subasta se compran bajo la figura de compra directa se lo puedo comparar a alguien más y entonces vamos entrando de una vez en entonces ustedes entran ahí y van a ver el mundo dividido en diferentes puntos entonces aquí los números que ven son los lotes que ya han sido vendidos es decir los espacios dentro del metaverso que ya alguien ha comprado en el haber en el obr ok entonces vamos a hacer un ejemplo entonces vamos a entrar a ver digamos en colombia vamos a entrar a la ciudad de bogotá les vamos a ampliar aquí sencillamente nuestro mapa en nuestro mapa a medida que nos vamos acercando él nos va y mostrando en cifras en la cantidad de áreas que han sido compradas entonces por ejemplo aquí me voy acercando a la ciudad de bogotá y me dice hay 1500 ya zonas adquiridas vamos a hacer un ejemplo que pues es un ejemplo interesante que me gusta hacer y es específicamente cuáles son las zonas que digamos como nuestra vida diaria más tienen que ver con turismo con educación y con eventos con turismo pues las terminales de transporte con educación los colegios y las universidades y con eventos pues los grandes espacios con los grandes lugares de desarrollo de eventos deportivos o conciertos o museos bien todos esos lugares donde desarrollan eventos parques por ejemplo entonces miremos acá en la ciudad de bogotá más o menos aquí por el conocimiento geográfico que tenemos de la ciudad entonces vamos a buscar aquí esta zona que dice que tenemos 281 lotes ya adquiridos vamos a irnos acercando poco a poco aquí nos vamos acercando a este que dice 74 lotes adquiridos nos acercamos nos acercamos nos acercamos hasta ver qué es lo que sucede acá y es una zona comercial y esa zona comercial es la zona comercial en la ciudad de bogotá que se llama parque del chico entonces aquí seguimos acercándonos acercándonos hasta que ya encontramos los rombos que podemos comprar vamos a hacerle clic por ejemplo a uno a un rombo que no esté aún comprado y entonces nos salen azul y en azul nos da la opción de comprar que tenemos que hacer para comprarlo pues tenemos que loguearnos a nuestra cuenta les presentamos un segundo yo me voy a lograr acá a mí a mi cuenta de servicio ya estaba logueado en esto en su cuenta y voy a hacerle clic a este acá y me dice quiero comprar y le voy a decir que quiero comprar ese espacio entonces en ese espacio qué información me va a dar primero me dice que hoy a toda la operación que usted va a hacer sobre esta página corre sobre la red de ethereum súper importante que lo tengamos muy muy en cuenta y muy presente que podemos comprar con nuestra red de estudio que podemos comprar también a través de un swap que podemos contar con nuestras salidas de crédito pero siempre que con siempre que toda la operación corra sobre la red de ethereum es decir es la red blockchain que se encarga de la operación de compraventa de todos estos lotes entonces por ejemplo aquí le acaba de hacer clic a este lote que está en azul y entonces me dice el precio es de 10 con 79 que 10 con 79 es el precio de ese espacio aquí estoy viendo el valor en el equivalente de dólares americano entonces me dice ese es el otro tiene un valor de 10 con 97 en dólares ok les llegamos es una cosa ya fácil de empezar a entender vamos a ver un ejemplo también acá d de seguro entonces ustedes dirían venga entonces que más tendría interesante la ciudad de bogotá por ejemplo con relación al turismo entonces quién sería lo siguiente pues el aeropuerto cierto entonces vamos a acercarnos al aeropuerto entonces a ver qué sucede con las con los terrenos del aeropuerto de bogotá vamos a buscarlo acá en nuestro mapa ya el aeropuerto de bogotá entonces el aeropuerto también dice que hay 62 bueno 61 ahora que acercamos que hay 61 ya espacios vendidos cuáles espacios son interesantes por ejemplo adquirir en un aeropuerto imagínense ustedes ustedes llegan a una ciudad de pan de turismo llegan ustedes a una ciudad sacan su teléfono y en el momento de sacar su teléfono empieza la convivencia entre el mundo físico y el mundo virtual es decir usted levanta su teléfono tiene su aplicación de obr y en el espacio ven ustedes publicidades anuncios y eso que estoy hablando apenas del teléfono porque tengan presente que muy pronto y más pronto que tarde lo que vamos a estar hablando es realmente de otros galles diferentes como por ejemplo unas gafas entonces imagínense ustedes tienen ustedes unas gafas te mantienen ustedes en unos años un par de gafas que tienen toda la mezcla de realidad virtual y realidad aumenta entonces se bajan en el aire ustedes ven los elementos que están en ese lote entonces aquí ya entramos a las aplicaciones si ustedes son el dueño de ese lote lo que se ponga en ese lote ustedes lo deciden es decir ustedes pueden vender el lote pueden arrendar el lote pueden hacer concesiones de ese lote para que sobre ese espacio se hagan actividades entonces vamos a ver el aeropuerto de agotá a qué zonas pues debiera corresponder las que ya están vendidas pues a la zona de tránsito a las zonas donde hay alto tráfico de personas es correcto entonces por ejemplo hay también lotes que dicen a estos lotes ya tiene dueño pero usted puede hacerle una oferta que puede decir oiga mire voy a hacerle una oferta para comprarle ese lote que puede que esté en venta o puede que sencillamente usted esté interesado en adquirirlo comprarlo para hacer alguna operación y de esa manera ustedes pueden navegar acá muy fácilmente en el voy a volver a aumentar acá la la pantalla de esa manera ustedes pueden navegar en cualquier ciudad del mundo aunque ustedes tengan como una orientación geográfica si no la tienen pero bueno pueden utilizar el google maps y esto vienen acá y se orientan y se ubican exactamente en qué punto del planeta ustedes quisieran ubicarse entonces ustedes pueden ir por ejemplo ahora una pregunta que me hacían oiga vengan esto será que es posible entonces comprar el vaticano alguien me decía yo quiero comprar el vaticano quiero comprar las plazas en el vaticano entonces vamos a acercarnos aquí vamos a europa vamos abriendo acá italia vamos a ver si qué tal está nuestro conocimiento de geografía vamos a acercarnos a roma y a medida que nos acercamos a roma vamos a tratar de ubicar el vaticano bien lo encontramos entonces vamos a tratar de evitar el vaticano nos vamos acercando el vatican city también que pues ustedes saben que es uno de los sitios más turísticos que hay tal vez de interés en el mundo y mire todo lo que está en azul ya alguien lo compró es decir alguien ya compró ese espacio no quiere decir que hay entonces ya no tengo más lotes para comprar y ya no hay opciones de desarrollo económico en este metaverso por supuesto que las hay en cada uno de estos lotes usted los puede puede generar una compra adicional puede hacer una oferta pero por eso no se preocupe es 1.3 trillones de lotes que hay en este metaverso ustedes pueden comprar que les sugiero si les interesa y por supuesto ustedes están pensando en hacer unas inversiones que se valoricen con el tiempo a diferencia de las inversiones tradicionales en tierra física que cada vez son más difíciles cada vez están más sobrevalorados los precios de la tierra física cada vez es más difícil hay unos monopolios controlándola aquí todavía hay unas oportunidades bien interesantes que tenemos que hacer por supuesto tener presente entender que este es uno de los metaversos que por supuesto tal vez es de los metaversos que tiene mejor adopción que tiene unos socios importantes del proyecto y que a partir de ahí pues por supuesto van a empezar a aparecer acciones y operaciones y diferentes actividades que le den valor al metaverso todas esas cosas de las que estamos hablando que ustedes seguramente han visto en internet que seguramente han escuchado en podcast que han visto en vídeos en noticias que están por hacerse es decir todas esas aplicaciones de turismo de educación de entretenimiento se van a construir pero quién va a ser el dueño de los lotes en los cuales se desplieguen todos los contenidos puede ser usted entonces si le interesa saber más tomar las decisiones correctas de comprar en este metaverso o en otro metaversos conocer cómo es el uso de las cripto monedas para poder comprar en el metaverso y por supuesto tengan presente que cada una de estas propiedades representan un npt y quiere decir eso que necesariamente vamos a tener una necesidad de contar con una con una wall por qué porque es sobre esa wallet que se va a guardar mi activo digital pero eso de la wall lo podemos ver en otra ocasión por ahora quería sencillamente mostrarles que este es uno de los múltiples metaversos que existen para compra de terrenos en la mezcla de realidad y virtualidad porque lo que hace es dividir el planeta entero en diferentes bloques hexagonales bueno esa era la conversación del día de hoy si aún no han comprado su lote bueno vaya a búsquelo seguramente está disponible aún el lote donde queda su casa o más aún puede que esté disponible una gran parte de su universidad y ustedes pueden ser los dueños de su universidad en el metaverso o el centro comercial que más les guste con ustedes deciden un gusto néstor santos los nuevos en la próxima no no